Esta caja tiene los mismos años que yo, espero estar en mejores condiciones Si me gustan los juegos de mesa es porque en mi casa desde chico siempre hubo juegos Como el famoso Trivial Pursuit, con una versión ochentera de preguntas obsoletas Ok, muy bien, entretenimiento, va ¿Qué vedette curviforme toque el violín? Pamela Anderson Olga Breskin Deportes ¿Quién ganó la medalla de oro de los 1500 metros masculinos en la olimpiada de 1980 y 1984? Mi favorito de estos viejos juegos, y que a la fecha siga jugando de vez en cuando, es Dakar Aquí, el jugador tirará un dado y avanzará alrededor del tablero, ganando y gastando billetes de papel ¿Esa mecánica te suena familiar? No temas, Dakar triunfa en muchos puntos donde Monopoly no Dentro del tablero de Dakar hay diversas ciudades como Acapulco, Las Vegas, Atlantic City Aquí no tratarás de comprar propiedades, sino de ganar dinero haciendo apuestas Cada casilla es un minijuego, donde tendrás oportunidad de ganar dinero Por ejemplo, en Palm Springs es una partida de golf En algunas casillas, incluso más de un jugador puede apostar Por ejemplo, en Kentucky, todos los jugadores apostarán a un caballo El jugador tirará un dado y quien gane, ganará 6 a 1 la cantidad apostada Esto es lo interesante del juego, tú decides qué tanto te quieres arriesgar Puedes jugar conservadoramente y perder poco dinero, pero así será poco probable que ganes O bien, puedes hacer grandes apuestas y podrás ganar mucho dinero en muy poco tiempo Pero también lo puedes perder igual de rápido Dakar también tiene algunas actividades interesantes Como subastas de arte y de objetos de historia En los que hay mucha interacción entre los jugadores Así que, ¿por qué Dakar triunfa donde Monopoly no? Los dos jugadores son dependientes del azar En Monopoly podrás pensar que tienes una gran estrategia Pero realmente todo depende del resultado de la tirada del dado Es más probable que algunas casillas salgan en la tirada de los dados Y quien llegue a ellas primero y compre propiedad, estará en mucha mayor ventaja Dakar acepta totalmente el azar y lo incorpora en las apuestas Que es la mejor forma de disfrutar los juegos de suerte Nadie disfruta del póker sin apuestas Las casillas en Dakar en general están muy bien balanceadas Por ejemplo en Monte Carlo, todas las probabilidades de que salga uno de los resultados son el mismo Monopoly se extiende demasiado e incluye eliminación del jugador Además de facilitar la espiral de la muerte Así que un jugador puede quedar eliminado rápidamente Mientras observa como los demás siguen jugando por horas y horas Mientras que Dakar acaba cuando alguien da una vuelta al tablero Pero este juego es tan adictivo que normalmente lo jugamos a dos vueltas La misma historia de Monopoly es algo turbio Se basa en el juego Landlord's Game Diseñado en 1904 por Elizabeth Maggi Y el juego incluía dos sistemas En el primero los jugadores compraban propiedades enriqueciéndose Y en el segundo sistema en que se podía acceder a la mitad del juego Los jugadores al comprar una propiedad todos se beneficiaron Este juego estaba diseñado para advertir sobre los riesgos del capitalismo E ilustrar los beneficios de una vida comunitaria Y el juego se hizo muy popular entre los cuáqueros Pero su historia tiene un giro algo irónico En 1932 Charles Darrow participó en un juego de Landlord's Game Junto con un amigo Darrow empezó a publicar el juego por su cuenta Dejando de lado el segundo sistema del juego original Parker Brothers compró los derechos del juego de Darrow Ahora llamado Monopoly Pero cuando la empresa se enteró que Darrow no era el autor original Como él mismo afirmaba Le pagó a Maggi 500 dólares Dakara por otro lado es un juego muy misterioso Nada se sabe de su origen Fue publicado por Dakara Inc Una empresa que no publicó nada más Y aunque en la caja no viene acreditado ningún actor Al menos sabemos su nombre Lionel Shaw El juego es prácticamente imposible de conseguir Tal vez lo encuentres arrumbado en algún bazar Y de vez en cuando surgirán copias en Mercado Libre o B-Bay Con precios extraordinariamente altos Pero si te encuentras cerca Puedes llamarme para probar Yo siempre estoy dispuesto a jugar de acá El juego original se publicó con el nombre de Landlords Land... Land... Landlords... Game El juego se basa en Landlord... Land... Landlords El juego se basa en Landlord... Landlords... 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 Lantillers.